No, pues intentarlo, seguir intentarlo, se practica, pero ¿cómo decirte? El gol se tiene o no se tiene. Quizá tenemos gente ahí en la banca que tiene más gol, pero espérame, con tener y hacer este esfuerzo no es de llegar, ya llegué al Atlántico y en dos meses ya hago, no hombre, y menos como se entrena con las metodologías que hay en nuestro fútbol, de métodos de entrenamiento, es totalmente diferente, o sea, adaptarse aquí no cualquiera, algunos ahí van acercándose, pero también llega el partido y hay que ganar, hay que ganar, y el que viene hay que ganar, yo no puedo experimentar ni ver a ver si la pega, si no la pega, entonces estoy apelando a la gente que trae más ritmo y más conocimiento de la forma de jugar, y está claro, o sea, hoy se ve, hay de once, hay nueve que vienen trabajando con el equipo, y es eso, o sea, si la exigencia es ganar, ganar y ganar, pues hoy no podemos estar viendo quién nos puede dar más o no, no, me explico, o sea, la gira en Estados Unidos, pues son rivales de otros, o sea, no es un parámetro para este tipo de rivales, para lo que fue Mérida, para lo que va a ser Morelia, esta división es brava, brava, bravísima, dicen, no, no está cerca, yo dirigí ascenso, dirigí primera, dirigí expansión, dirigí segunda, hemos hecho muchos amistosos, y créeme que el nivel está ahí, quizá, parte de lo que hay primero es que hay jugadores con esa diferencia del gol, que les dejas un resquicio y no te perdonan, que quizá acá a nosotros nos está faltando, pero bueno, estás hablando de Iñac, de jugadores de ese calibre, me explico, no, pero yo creo que todo lo demás en esta división está muy cerca, yo te diría, el esfuerzo físico es superior, la intención táctica a veces es muy variada en esta división, o sea, es muy rica, elevada, y te varían muchísimo, entonces, mucha gente desdeña o subestima, no, la realidad es que es una división muy brava y que ha cumplido su cometido, en ese tema de expansión, ha crecido y está muy cerca ahí de lo que es primera división, hay gente que la denota y dice que no, pues yo te digo de acá adentro que está muy cerca, quizá la diferencia son esos dos o tres jugadores por equipo que marcan una diferencia notable, pero tú dámelo acá al Atlante y este equipo es de primera división, no de media tabla, de media tabla para arriba, y no solo el Atlante, hay cuatro o cinco equipos en esta división que están en ese mismo nivel de competitividad, entonces, de repente queremos hacer la menos, es muy brava esta división. No, pues triste, más que te ganen en un saque de banda, no es que no, oye, el Manchester City perdió con un saque de banda kilométrico igual, es válido, yo no lo, o sea, son, valen esas formas, a mí me duele porque creo que jugamos para generar mucho más goles y no lo estamos haciendo, entonces estás expuesto a que pase esto, y contra un equipo como este, con buenos jugadores, con la cantera más grande de México, pues duele más, pero, ¿qué queda? Levantarse y ser más contundente, o sea, es un buen equipo, y lo, lo, le genera, le juegas mano a mano, le juegas muy bien, y de qué sirve hoy, pues la gente va a decir, el técnico, no sirve, como siempre, pero bueno, así llevamos tres años y medio, y siempre peleando, y siempre estando allá arriba, a veces pasa esto, y es parte del aprendizaje otra vez, se les olvida que este es un equipo nuevo, y exigen como si no fuera nuevo, pero es un equipo nuevo, tiene 18 jugadores nuevos, no es fácil la transición, si pensamos en solo ganar este torneo y no en trascender hacia el mediano plazo, que es buscar la primera división, y queremos ganar a saques de banda, bueno, yo no sé si en primera va a alcanzar, que busquemos ganar así, entonces, hay que aprender a ganar de la forma que lo estamos haciendo, y hoy no, hoy quedamos cortos en ese aspecto. Pretender que el jugador te entienda cuando hay tantos cambios tácticos, como, o un cambio táctico importante como el que hizo hoy el rival, que salga lo que esperábamos que iba a ser normal, lo hizo y lo contrarrestamos, tanto que patearon una vez, y fue gol. O sea, yo le conté a mi arquero un disparo que controló, lo demás fueron centros que no llegaron, o táctica fija, pero un disparo, digo, por ahí me puedo equivocar, pero ves eso, y del otro lado conté 4 o 5 en el área chica, en melés, en temas que no pudimos empujar, entonces, ese es el trabajo táctico, si tú tienes menos llegadas del rival y más llegadas tuyas, es que tácticamente estás funcionando, y este equipo funciona, hay que analizar, que quizá tenga razón, porque pareció que ya no metíamos esa presión, cuando la orden al medio tiempo fue igual, igual o más, porque al final del primer tiempo bajamos, entonces se pidió que se intensificara, creo que se intensificó y generó opciones, pero después pudo haber un lapso entre la lesión, el cansancio y la contención, puedes que tengas razón, pero me lo dices tú, ¿cuándo me lo tiene que decir alguien? de este tema que te digo, que estamos, desde mi punto de vista, quedándonos cortos en este apoyo táctico, de ojos más arriba que en la banca.